¡Uh! ¡Qué lindo pescado! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Vamos Luqui! Salimos hace unos paritos con Luquita y dijo ¡Vamos a probar! Y miren qué pescadito Ahí va, para ustedes ¡Otro! 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 ¡Ya tiene que verla! ¡Oh! ¡No! ¡Estás lejos! ¡Oh! ¡Qué bravo! Último rayito de sol ¡Se me dio! ¡Vamos! ¡Para nada! Segundo episodio Con dos grandes amigos Ezequiel, fabricante de señuelos Raptor y Lucas Santangelo Guía de la ciudad de Rosario Segundo episodio Con dos grandes amigos En el episodio sacamos dorados y buenas palometas pero falta ese dorado ese dorado de buen porte ¡Vamos a buscarlo! Bueno, estamos en un nuevo lugar Bueno, estamos en un nuevo lugar Vamos a arrancar acá Esto es una barranquita es una zona de mucha profundidad un nuevo punto de pesca donde vamos a tratar donde vamos a tratar de tener un poquito de acción vamos a buscar el señuelo bien cerquita de la costa está trabajando a muy poquita profundidad 20, 30 centímetros e inmediatamente con los primeros manijazos cae un beril a una barranca bajo el agua eso es un beril muy grande que tiene unos 7, 8 metros así que es un lugar ideal donde el dorado puede estar al acecho bueno, vamos a darle a ver qué pasa en esta bajadita Bueno, como le contábamos en un lugar que parece que no tiene actividad o sea que es de agua muy tranquila el dorado sabe estar cazando a donde termina lo que sea la bahía está la barranca y están ahí, están ahí tuvimos doblete de dorado, doblete de palometa hasta un dorado que tenía un ratón adentro de la boca algo que se suele ver cuando el dorado está cazando o sea, caza lo que hay impresionante bueno, algo particular que se está dando el día de hoy y que son las cosas importantes siempre a observar para tratar de mejorar y tener resultados más óptimos en la pesca en este caso la acción que hay mucha y que estamos teniendo todos se da con colores distintos con señuelos distintos y con paletas distintas Ezequiel está con una Lola de un lomito oscuro yo estoy con una banana grande fucsia que es la misma con la que arranqué Mati está con una bananita chica con color cardenal entonces, ¿qué demuestra eso? que hoy tenemos acción independientemente del color el pez está muy voraz el agua está muy clara y se ve el señuelo entonces ataca independientemente del color hoy la acción se da hay días que sí tenemos que estar buscando porque tal vez un color sea el que funciona más esas son cosas importantes hoy quiere decir que está activo distintas profundidades, distintos colores mismo resultado de pique bueno hoy demuestra que hay actividad así que hay que aprovecharla a seguir pescando que esto recién comienza y y a móvil vomit picture en ¡Dorado! Vení Paso por allá adelante chicos ¡Ojo! ¡Ahhh! ¡Que dorado! ¡Que dorado se me fue! Los vimos cazar Vimos carnadas saltar Le tiramos Sabes que lo aflojé de hilo muchacho Y se me fue Pagan Y mucho Seguimos porque estamos en un lugar de mucha acción Bueno Estamos llegando al lugar Vamos a hacer una cancha de palos Un montón de árboles semi sumergidos Que generan movimientos de agua Lugares ideales para pescar dorados Ahí es donde el pez siempre está Esos movimientos de agua Donde está el acecho está preparado para sus piezas La idea es Meter buenos tiros Certimos el palo Que iba a estar... Mati 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 muchos ¡Vamos Luqui! salimos a hacer unos palitos con Luquita y dijo vamos a probar y miren que pecatito ahí va para ustedes Luquita ya que es suyo vamos papá mirá como está Rosario el agua, el agua muchacho vamos a hacer unos palitos con Luquita voy a hacer los palos de adentro hicimos los palitos que estaban afuera y pagaron pagaron hermoso, casi triplete bueno, pescando con bananitas Raptor pala 1 en este caso cuando pescamos los palos que buscamos señoros que floten para que si tiramos mal si nos vamos arriba de los palos el señor lo pueda flotar y lo podamos sacar apenas le dimos dos manijazos, si el tiro está bien puesto ahí está ahí tenemos los resultados hermoso pescado, hermoso pique mucha adrenalina, una pesca hermosa en los palos pero bueno nada ahora vamos a sacarlo fotito, seguir pescando con señoros Raptor ¿no ese quién? así es bueno y acá con mi favorito de Raptor el color la banana chica de Raptor que ya me pagó esa banana tiene una guerra ya me pagó uno de 8 kilos hace un tiempito atrás y no la jubilé muchachos no la jubilé porque le tengo un amor la verdad ese señor lo sigue pagando como siempre pesca y evolución para poder y venir sacar estos hermosos ejemplares de nuestro querido Parana ¿no es así hermano? hermoso hermoso disfrutar esto bueno ahí va el agua para seguir pescando pesca en rosario pesca en los palos con Fishing Go y ahí se fue uno ¿qué va a hacer? la gana que tenía de irse y ahí se fue el otro vamos papá vamos hermano vamos a seguir pescando hermosa pesca hermoso día de pesca con amigos que se quiera allá en la punta que no para no para tira y tira y tira vamos a seguir impresionante dale 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 mi señor preferido muchachos ya si ustedes son del canal han visto que con este pesqué varios y saqué hasta uno de 8 kilos no lo puedo no tirar al agua él sigue pescando sigue ganando así que bueno vamos a seguir ahí está lo que faltaba hoy vamos lindo chafa le tiraron a la lola nomás vamos a volverlo rápido vamos vamos hablando con Matías recién estábamos charlando en este break que hicimos para el almuerzo que muchas de las consultas que llega somos pesca argentina tiene que ver con quien se inicia o quien se quiere iniciar lo que es la pesca con señuelos la pesca de bite o spinning que es lo que necesitan que es lo que tengo que tener para llevar en una jornada de pesca para contratar un guía e ir a pescar en este caso vamos a arrancar un poquito por el equipo el equipo básicamente son cañas de 10-17 libras de 12-20 eso tiene que ver mucho con el gusto del pescador la medida de la caña estamos en 5 pies 6 6 pies 6 pies 6 eso tiene que ver más o menos entre 1 metro 65 1.70 a 2 metros 2 metros 10 eso también tiene mucho que ver con el gusto de la persona con el tamaño de la persona no es lo mismo el que tiene un brazo largo y es alto que el que es un poquito más bajo siempre el equipo tiene que ser cómodo para uno para que estemos pescando todo el día recuerden que cuando hacemos bite cuando hacemos spinning cuando pescamos con señuelos estamos todo el día con la caña y el equipo en la mano lanzando entonces nos tiene que quedar cómodo en cuanto a riles este tipo de riles que se llama de bajo perfil o huevito como le decimos más comúnmente son ricitos livianos ricitos que pueden ser manija izquierda o derecha también depende de la comodidad y el gusto del pescador que cargan aproximadamente unos 100 metros de multifilamento y nos permiten hacer tiros con bastante precisión porque uno puede detener el tiro donde quiere siempre eso tiene que ver con el equipo recordemos que no es fundamental no hay un equipo especial para pescar esto tiene que ser mucho de acuerdo al gusto de cada uno nosotros invitamos a todos a que prueben a que intenten y a que no tengan miedo no es una pesca difícil esto no es un reel imposible de pescar cualquiera que no lo haya usado nunca lo puede usar tranquilamente nosotros la idea es explicarle ver cuáles son los sistemas de freno para poder lanzar para no hacer galleta y que puedan tener una jornada de pesca buena vamos ahora a otra cosa fundamental el bolso los accesorios los implementos que es lo que tenés que traer básicamente bueno vamos a arrancar por un líder por un líder de acero en este caso acá tengo varios este es el terminal que se pone acá hay varios de distintas medidas distintos librajes distintos largos que se pone en la punta del reel para que el dorado todos los peces que tienen dientes no corten el multifilamento para esto siempre para trabajar también hay que tener una pinza en este caso una pinza que tiene corte para poder cortar el multi para poder cortar un cable de acero en el caso que necesitemos y de punta larga para maniobrar el pez una vez que sacamos el dorado o la palometa o el chafalote bueno que no nos lastime una pinza larga otra cosita fundamental y además para sostener la boca del pez y poder maniobrar tranquilo no para colgar el pez ese es un uso que a veces uno sin querer comete el error el bogagrip que es esta pinza que se abre y sostiene al pez de la mandíbula inferior no es para colgarlo sino para ayudar y sostenerlo para inmovilizar la mandíbula y poder sacar en este caso el artificial y después bueno hablando de artificiales caja de señuelos un montón de señuelos distintas paletas colores profundidades eso siempre uno ¿cuál es el señuelo que funciona? ¿cuál es el mejor señuelo que funciona? no existe uno que sea el que funciona siempre hay distintas alternativas depende el momento depende la altura del río depende la condición depende el color del agua es el color del señuelo que vamos a utilizar entonces hay que tener cierta variedad no hace falta una gran cantidad pero uno para comenzar ¿qué es lo fundamental en nuestra zona? en el Paranabajo en la zona de Rosario en toda esta zona bananas pala 1 pala 2 en este caso hemos pescado con bananas raptor que es lo que utilizamos a diario pala 1 pala 2 son distintas profundidades a las que trabajan hay distintos colores algunos colores fuertes y tal bien algún colorcito oscuro que algún día puede funcionar eso después también podemos utilizar algunas mojarras y lo que se llaman liples que son señuelos que uno toma del lomo eso es lo que necesitamos ahora si no tenés nada de eso contratás los servicios de Oceanic Travel y nosotros nos encargamos de todo vos venís a pasar un día de pesca ¿qué tenés que traer? si tenés tus cosas las traes y si no querés no traes nada nosotros te damos equipo señuelos una gran jornada de pesca para que vos vengas y te divierte te solucionamos todo tenemos que vengas a pasarla bien te invitamos a Rosario a pescar con Oceanic Travel en este caso con la gente de Somos Pesca Argentina estamos pasando un día bárbaro bueno vení vivilo con nosotros bueno ahí estuvieron hablando con Lucas les explicó un poco qué es lo que necesitamos para estar pescando en esta zona y bueno a todos nuestros seguidores si tienen el equipamiento de pesca o no lo tienen no se preocupen acá Oceanic Travel le va a brindar lo que necesitan para pescar y pasar un excelente día de pesca así que anímense chicos es muy bueno venir a pescar con guías para aprender del guía aprender a buscar el pescado dónde tirar hacerle caso porque siempre tienen un plus más que lo que pensamos nosotros muchachos así que bueno saludos para todos desde acá Fishing Go Raptor y Oceanic Travel saludos para todos si tienen la posibilidad de salir con guías disfrutan de la pesca y aprendan de esos pequeños tips que ellos siempre tienen escondido terminó el programa amigos nos vemos en la próxima edición de Fishing Go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!